bienvenidos al canal del ingeniero aduanero hoy con las noticias del suroccidente colombiano en este informe queremos darles a conocer que el día de ayer 14 de marzo del año 2024 se entregaron los 2.2 kilómetros de vía internacional panamericana definitiva que había sufrido una emergencia desde el año pasado el 9 de enero del año 2023 hoy exactamente en un año y dos meses entregan 2.2 kilómetros de vía internacional panamericana a cargo de el ingeniero juan carlos montenegro barjona subdirector general del envías en esta ocasión queremos recordarles que esta vía internacional panamericana definitiva en el punto del chontaduro en rosas cauca mejorará la conexión de el centro del país con el suroccidente colombiano es decir el sur del cauca y nariño también con una proyección al sur del continente es importante recalcar que esta obra quedó avalada en aproximadamente 93 mil millones de pesos en su ejecución que no sólo se atendió esta vía importante también estos 93 mil millones hacen parte de la construcción de la vía provisional la vía industrial la vía que se entregó el pasado 13 de marzo en el punto del chontaduro la que sirvió para conectar momentáneamente al sur del cauca y a nariño con el centro del país y dar un flujo una solución temporal para la movilidad en este importante corredor vial hoy 15 de marzo entregamos esta noticia a ustedes con el beneplácito de que ya se mejorarán los tiempos de movilidad para todos los actores viales tanto para los transportadores de carga para los buses de pasajeros para los particulares las motos y todos cada uno de los actores viales que se desplazan por este importante punto del país es importante reconocer también que el día de ayer en plena entrega hubo un taponamiento por parte de los damnificados del deslizamiento de tierra sufrido el año pasado donde se tomaron por las vías de hecho este importante puente de 125 metros para que el gobierno alce su mirada y pueda responder a las promesas que se hicieron para devolver la tierra perdida a los campesinos de la zona del chontaduro y veredas aledañas importante esta noticia movilidad total en el punto del chontaduro si te gusta lo que hacemos danos una manita arriba suscríbete a nuestro canal de youtube síguenos en facebook y en tiktok y recuerda que te informó el ingeniero aduanero suscríbete a nuestro canal